Y tratándose de amor, el amor del campesino Es la tierra su destino y es un sueño labrando Viene morena, viene morena, pintor del horizonte Esculptor del verde ponte, se dedujo mi canción Y tratándose de amor, el amor del campesino Era tener buen quito para ser buen centrado Viene morena, viene morena Andando tu piel de sol, acaricias cada suyo Aunque siembres un dolor Vuelo a tierra así, vuelo a tierra yo Vuelo a tierra bendita, preñada con brotes del corazón Vuelo a tierra así, vuelo a tierra yo Vuelo a tierra bendita, preñada con brotes del corazón Tus manos parecen ir Cuando sostienen semillas y tres aves amarillas En casa viento volar Vuelo a tierra, vuelo a tierra Tu sembrar es una danza Y la lluvia es la esperanza que vuelve tu corazón Vuelo a tierra así, vuelo a tierra yo Vuelo a tierra bendita, preñada con brotes del corazón Vuelo a tierra bendita, preñada con brotes del corazón Vuelo a tierra bendita, preñada con brotes del corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!